Hola amigos yo soy Javier Mota hoy estamos aquí en Miami en este uno de mis parques favoritos sobre todo para venir a tomar fotos de los autos aquí este es en realidad un oasis en medio de la ciudad y estamos aquí para mostrarles la Cadillac Escalade 2017 este es el modelo más lujoso de la marca americana esta SUV con capacidad hasta para 7 pasajeros realmente es espectacular este nuevo diseño que adoptaron en esta nueva generación hace unos tres años se destaca por esta parrilla impresionante de aluminio pulido que le da esa presencia única a esta Escalade en alguna época la Escalade fue el vehículo más robado en Estados Unidos porque se convirtió en una de las SUVs más populares de todo el mercado obviamente por su presencia sobre todo la generación anterior era de las que era la más robadas esta es la versión Escalade 4WD Premium Luxury es decir esta tiene prácticamente todas las opciones que puede ofrecer Cadillac para equipar este su modelo principal de la categoría de las SUVs tiene el motor V8 de 6.2 litros genera 420 caballos de fuerza la tracción en las cuatro ruedas una transmisión automática de ocho cambios y además de la gran potencia que obviamente genera este motor una elegancia absoluta en este modelo el precio base de esta Escalade es de 85.995 pero esta como dije es la versión más equipada incluye todas las opciones posibles por ejemplo tiene estas ruedas de 22 pulgadas con los rines de aluminio cromado este paquete vale dos mil 695 dólares y en total tiene siete mil dólares de opciones con lo cual el precio total llega hasta los 94 mil 130 pero esto incluye el famoso cargo de distribución y entrega es una SUV obviamente con tres filas de asientos y en este caso tiene este sistema que realmente todo lo que se necesita hacer es apretar este botón aquí y se colapsa la tercera fila de asientos con lo cual ya nos queda un área de carga plana ligeramente inclinada pero no mucho que nos da la facilidad para transportar una gran cantidad de cosas y luego la segunda fila de asientos que tiene los asientos estilo capitán también se pueden colapsar desde apoyando este botón e incluso abrir o levantarse para el acceso desde la parte trasera a la segunda fila de asientos o a la tercera fila de asientos de la puerta lateral así que esta opción simplemente un botón no hay más nada que hacer el botón por supuesto con operación eléctrica y acá por el lado cuando se entra los asientos son muy fáciles de operar y de volver a su posición original un movimiento dos movimientos y ya ya quedó listo para ser ocupado por un pasajero y lo mismo de este otro lado un movimiento dos y listo para salir tiene este estribo eléctrico por el lado que se activa en cuanto uno abre la puerta y en realidad si facilita el acceso a la cabina otra de las novedades o las cuestiones de utilidad que tiene esta escala y es que este el cristal del portón trasero por lo general en las SUVs ya no se abre eso era más de las station wagons antiguas pero en este caso Cadillac tiene este mecanismo para abrirlo con lo cual nos permite un acceso más fácil aquí a la parte trasera al área de carga sin tener que abrir toda la puerta completa simplemente abrimos el cristal esta nueva generación también cuenta con estas luces verticales que le dan no solamente una presencia espectacular sino que también le toque único no hay ningún otro modelo que las tenga de forma similar quizá algunos modelos de volvo pero este en realidad de Cadillac con la tecnología LED por supuesto le dan una visión una imagen realmente muy elegante vamos a entrar a la cabina y manejar un poco es una SUV totalmente de lujo por supuesto tenemos la llave aquí a la mano pero en realidad no hace falta tenerla para arrancar el motor así que las podemos colocar en cualquiera de estos compartimientos que por cierto aquí podemos ver el detalle de la madera de poro abierto muy muy elegante muy bien terminada así que para encender el motor simplemente apretamos un botón tiene el sistema que incluye esta forma de operar los botones simplemente con el toque de la mano no hay nada más nada que hacer no hay botones algunas personas todavía quieren el control del volumen pero como pueden ver simplemente se puede colocar el dedo sobre los controles y se hace todo la pantalla por supuesto tiene todos los sistemas navegación el control del clima todos los controles se pueden hacer a través de la pantalla o a través de estos botones aquí que te permiten subir o bajar la temperatura la velocidad del ventilador tiene por supuesto asientos con calefacción y con ventilación también y cada vez que uno toca esta pantalla se siente una pequeña vibración en la superficie que te permite darte cuenta de que estás operando alguno de los sistemas tiene aquí este compartimiento secreto digamos donde uno puede guardar la billetera el teléfono o algunas cuestiones que no estén para que no estén a la vista y además tiene un puerto usb allá adentro para cargar aquí en el medio de la consola tiene el sistema de carga inalámbrica para los teléfonos que tienen ese sistema integrado los teléfonos de apple requieren un adaptador y acá abajo hay una enorme en realidad enorme caja de almacenamiento de cualquier tipo de cosas tenemos acá los headphones los auriculares para el sistema de entretenimiento que tiene dos pantallas en la parte trasera y el control remoto para operarlo también aquí hay otro par de puertos usb así que aquí vamos con la Cadillac Escalade 2017 1 2 2 2 3 2 3 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.